... dedicado para todos ustedes y que hoy estamos grabando en este bonito disco compacto de esta noche. Estamos grabando el primer disco de la noche y si nos da tiempo, pues regresar aunque sea de a tres rolitas y si no, ya estaremos cerrando nada más este disco. Así lo que nos digan, lo que nos avisen para poder continuar en este bonito programa. Pero bueno, mientras tanto todavía tenemos, ¿verdad? Algunos temas, tenemos algunos temas para llenar este bonito disco compacto de esta noche. Vámonos a bailar este bonito tema que dedicamos a ustedes en esta noche y este tema dedicado nada más y nada menos para que usted lo escuche y siga bailando hasta el amanecer. Se llama... Se llama en la cumbia con las flores, sí señor, lo nuevo de Enrique Fortunato, que lo escucha allá en Nueva York. La cumbia con las flores, el sonido del futuro. La cumbia con las flores, dice... Lo nuevo del Quique, con cumbia conquistar. La cumbia con las flores, el sonido del futuro. Ahora... El cambio ha llegado, el cambio ha llegado. Dice, aquí dice la historia. La cumbia con las flores, lo dijo en la reina de examen, lo confirmó el rey Miguel. La cumbia con las flores, la cumbia con las flores. Toda la familia Cielo Hernández San Rafael, ¿cómo es? 15 coches Pachito Cobolo Carambanolo, Juan 1 y 2 sonido Arcángel Toda la organización Pukis Sí señor Chuchito Vera Sonido Carrusel de corazón Qué bonito suena, ¿eh? Chuchito Es el barrio de las guayabras Llegó mi compadre Llegó Nicóvix Sonido África Estéreo Sonido la guayaba Pisco Puebla Ciudad de los sonidos Sonido de su hijo A ver, dice Tus aijados, matitos Matitos, carrios, tus aijados Cien por ciento Perilino, ritmosito Po-po-po-po-po-po-po-remen En el sonido del futuro Para el clon, mi Para el clon Todos los reyes La de Chicolpa Cholula, Puebla El 21 de noviembre César Juárez, sonido Fantasio Sonido la conga Juanito Andoal Todos invitados y señor Coluna Puebla En la explanada A ver, a ver No nomás te lo robas Sabemos ganar, sabemos perder La tiquis Nunca, nunca desaparecer San Francisco, Buena Vista presente El potas, el freddy, el cheque El trompa, el sonido El sonido Mi señor Esto que es otro saludo para el torito En el sonido del futuro Que bailen las luces Toda la banda San Juanito, Tiango, San Diego Bacheli, Bebé Su pequeño toro Toro Boys Chapo, Dundo, Pablito Daniel, Moro, Tommy El niño, Botoki Carnucci Magia Sabor 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 Bailando con las flores Al ritmo de las flores Antes de salir de mi casa Mi padre me dijo Llévate un rosario Sí señor Y vas a presentar a todo tu barrio Los tingos de cristal La tiquia en la tosa El barrio alto San Martín La papa Los tingos El pies Escapi Todo el barrio De San Pedrito Benito Juárez Si señor Bailando unido Tocha, Tocha Tocha lo banda Los tingos sin amor Tingos malos Tingos Arco Iris Fresetes En el sonido del futuro Sabor Enrique Fortunato Escúchala Allí en Nueva York Ya llegó Producciones La 27 Producciones Rápido Allá nos vemos En Chocla Sonido Amparito Sonido fanático De Nalo Atrás de la iglesia De Chocla Vaya compadre Hasta que no nos mandaron A Zanahoria Vaya Allá en Chocla San Martín La pala salimos Santa Isabel Cholula Llegamos Piños malos Si señor Ya nos reportamos El Chagui Abuelo Terry Loco Papiro Chuca Triste Chari Para el Chavo El Pollo El Bufón El Chato El Títere El Gemelo Angelito David La Ronda Sonido Para Producciones Muñoz Hola Hola Jesús Él se escucha bonito El Saludo Virgencita Virgencita Morena Siempre bendícenos Por ser El Chingón De la Capital Poblena Danos la bienvenida La famosa niña El Vulgarcito Ya presente esta noche Un saludo A mi compadre Virgencita La Luz La Luz La Luz La Luz Con las rosas En Bachito En Gaseño Se rumba Inflangazo En los manos Que los llevamos A la tumba El Señor Chagui Chagui triste Cholos de Italgo El Sigordo Artilla Chevy Panchito Jarocho Cali Borrega Locos Faini Huesos Ya se va El El Solido Del Futuro Dice toda la banda De Clasional 5 El famoso Torito Que ya nos acompaña Esta noche El famoso Fausto Guacha Chibuela Y toda la banda Seguidora Bienvenidos Señoras y señores Con